La provincia más histórica del país Tucumán, la provincia más histórica del país Este pedacito de suelo donde por primera vez pudimos gritar ¡Somos libres! Este rincón del país donde gauchos le pusieron el alma a las luchas Hombres y mujeres que sintieron la patria como su sangre Aquí, donde se juró la independencia Y con ella nació una nueva luna Un nuevo sol Luna de mi Tucumán Que alumbras nuestro andar Compañera de grandes poetas que dejaron huellas en esta tierra Dueña de los versos más profundos Mi Tucumán, nuestro Tucumán Tierra de coraje y sable Donde patriotas derramaron sangre de valentía y coraje Antiguo sentir que se confunde entre sombras Cuando héroes de a caballo ponían valor en nuestra historia Nuestros valles, nuestra cultura y nuestro orgullo Orgullo de ser Tucumanos De haber nacido en un suelo Donde todos somos hermanos Donde el manantial de nuestros sueños Terminan siempre en el mismo sendero Ese que marca la huella De la más bonita estrella Nuestra provincia Nuestro latir El sentir las pilchas gauchas como un valioso tesoro Defender la tradición con orgullo y compasión Tucumán, cuna de la independencia Tucumán, tierra de libertad Suscríbete al canal